Si es la primera vez que vienes a vernos al canal de estrategipersonas.com, bienvenidos. Mi nombre es Iñaki Allende. Llevo aproximadamente 20 años trabajando en distintos proyectos en consultoría y formación. En nuestro canal vas a poder encontrar vídeos que te van a permitir mejorar tus competencias personales y también tu formación como manager. El vídeo de hoy es por petición de nuestros suscriptores. Este es el cuarto o el quinto vídeo que realizamos sobre la competencia de negociación. Bueno, ¿y qué pasa cuando mis cartas son muy malas? Cuando mi poder de negociación es muy reducido. Hoy os voy a comentar 10 consejos que cuando vuestro poder de negociación es muy reducido tenéis que tener en cuenta. Os vamos a dejar también por aquí el enlace a algunos vídeos de esta serie de negociación que tenéis que tener en cuenta. Vamos ya con esos 10 consejos. El primero, no es indispensable que la otra parte esté segura que tu posición de negociación es débil. Podría contar un montón de casos en los que si bien una de las partes de la negociación fue tímidamente a la negociación ni esperando lo peor. Salió de allí incluso triunfante, diría yo. Porque a veces nuestro poder no solamente depende de nuestro punto de vista, sino también el del otro. Con lo cual, muchas veces la otra parte prefiere ser cauta, prefiere ser comedida y no agresiva. Y eso nos permite llegar a acuerdos, ganar, ganar. Aunque a veces nuestra posición de poder no es la mejor del mundo, sin embargo, sí que podemos manejar el tiempo. Podemos dilatar el cierre de las negociaciones, las podemos hacer que se ralenticen y de repente, muchas veces, ese ritmo de la negociación nos va a beneficiar. Vamos con el tercer consejo. Fundamentalmente es que pienses que las negociaciones importantes están jugando siempre. No solamente cuando nos sentamos en una mesa a negociar con la otra parte. A lo largo de todo el año, por ejemplo, cuando hablamos de un contrato que muy posiblemente sabemos que vamos a tener que renovar o que vamos a tener que modificar, cualquier aspecto de la relación con ese proveedor, con ese cliente, con ese aliado puede ser importante y puede tener sus efectos en el momento en que vayamos a cerrar la negociación. Un ejemplo evidente es el mantener una buena relación con los interlocutores de la otra parte. Ten un ojo siempre puesto en los competidores cuando hablamos de negociación comercial porque a veces diferenciarnos en los más pequeños detalles. Pueden ser detalles administrativos, burocráticos, relacionales. Puede ser algo crucial de cara al cierre de la negociación. Estratégicamente te puede convenir el presentar propuestas de acuerdo con distintas opciones. Muchas veces, si hemos preparado realmente bien la negociación y somos conscientes que no solamente importa el precio, sino que en un acuerdo comercial puede importar la garantía, el plazo de pago, el soporte o servicio posterior al cierre del acuerdo, cuando realmente lo hemos preparado muy bien y somos capaces de presentar distintas opciones, muchas veces la otra parte va a terminar cogiendo una de ellas, que es la que más le favorece. Y a la vez, a nosotros, cualquiera de ellas, también nos iba a venir bien. Un aspecto ya visto en los otros vídeos de la serie de negociación es que cuando la otra parte nos hace una contrapropuesta agresiva, no tenemos que aceptar sin más. Es conveniente que pongamos nuestras condiciones. Es decir, que siempre tenemos que pensar en una contrapartida. Quizá nos la nieguen y nos sea imposible incluirla en el acuerdo final, pero intentémoslo. Una cosa muy importante. No negociamos con organizaciones, negociamos con personas. Y a veces, donde no hay un hueco para un acuerdo más positivo, sin embargo, si hemos aprovechado la relación personal, la relación de confianza y lo que la otra parte también, la otra persona, el otro interlocutor, saca de la relación con nosotros y con nuestra empresa, muchas veces vamos a conseguir un acuerdo más favorable. Simplemente porque hemos generado empatía en el interlocutor. Este es el punto 8. Te recuerdo que en una buena gestión de la negociación, gestión comercial estratégica, no solo importa lo que pasa con un proveedor, un aliado o un cliente, sino que tenemos que mantener una visión conjunta. Lo que ganamos en una negociación lo podemos estar perdiendo en otra y al revés. Piensa que muchas veces en una negociación entre dos podemos conseguir un aliado que no está sentado ahí en la mesa, pero que nos puede venir muy bien y que eso consiga que cerremos con ese interlocutor con el que estamos negociando ahora de una manera más provechosa. Imagínate que estamos negociando con un cliente importante que nos está recortando el margen de rentabilidad. Pero nosotros tenemos un argumento que él desconoce, que es que a lo mejor le podemos hacer que cierre un acuerdo muy interesante también para ellos con otro cliente o con otro proveedor nuestro con el que tenemos más confianza. En el peor de los casos, a veces cerramos los acuerdos de una manera menos provechosa de lo que nos hubiera gustado, pero sin embargo la otra parte se da cuenta de nuestra disponibilidad. Es un cierto sometimiento, pero un sometimiento que la otra parte ve bastante beneficioso, que le interesa tener a nuestra empresa, a nuestro equipo como colaboradores y siempre va a tener un buen trato hacia nosotros y nos va a permitir tener unas buenas condiciones. Un caso claro es el de Mercadone y el de su figura de interproveedores, empresas que han trabajado prácticamente en exclusiva para ellos en el mercado nacional, pero con unas condiciones de transparencia altísimas que les han permitido tomar decisiones que les han puesto en niveles de crecimiento insospechados. Bien, te dejamos aquí el enlace a los otros vídeos de negociación a los que te estábamos aludiendo. Es importante que les eches un vistazo porque comentan, repasan cosas que también te pueden ser de muchísimo interés. Y en Estrategia y Personas, ya sabes, si te suscribes, si le das a la campanita, podrás estar al corriente de otros vídeos interesantes también para mejorar tus competencias personales y tus capacidades como manager.